Un vehículo teledirigido que se encontrara o con el iPad o con el móvil. Un dron coche, un dron helicóptero, un dron avión, un dron barco. Cuando me castigan sin ver la tele, pues grabar ahí la tele y luego que venga aquí yo lo veo y ya está. Hay un tipo que es programado de espía. Es una cosa que sirve para espiar a la gente, es como un avión mini. Son que tienen un muñequito y que lo tiran y es un paracaidista. Es un robot más o menos que lo puedes dirigir con un mando y que puedes llevar personajes encima suya. Creo que hay de tierra, no sé. Yo creo que hay acuáticos. ¿Acuáticos? Sí, que van por el mar, sí. Yo creo que había alguno. Es como una bola que tiene como rayas pero dentro tiene todo el mecanismo. Para las películas se suele utilizar para grabar escenas desde lo alto. Tú quieres ir a una cosa y no te dejan entrar. Pues usas el dron espía para que puedas ver qué hacen. Si tu madre te está preparando una sorpresa, tú haces con el dron. Y yo dije, ya lo sé. Es como si fuera el mando de una Nintendo de la Wii, pero que lo sacas fuera y maneja un tipo de helicóptero. Y lo puedes programar con la tablet, yo tengo uno. Si se pudiera escribirle una carta y mandársela a alguien. Como un helicóptero pero con cuatro helices pequeñas. Oh, gracias. No lo puedes volar en cualquier sitio, sino usted puede multar. Eso que has dicho, la palabra parece que se fuera como un dragón, pero no lo es. El padre de mi primo tiene un dron que puede grabar. Esos valen por lo menos 12 euros y pico. Se los regalaron por su cumpleaños. Pues el dron por hacer muchas cosas. Volteretas, derrapes, volar muy alto, volar hasta la luna, volar muy bajito, hacer luces y cosas. Yo conozco un dron que va por el agua, que es azul, que es como así de goma, que es elástico creo. ¿Elástico? A ver, elástico no, pero se puede mojar. Vale. Los policías pueden que los usen para ver lo que está pasando en toda la ciudad. Que enganche una lámpara, como vuela, no sé. ¿La lámpara? ¿Para qué quieres una lámpara en el aire? Para que haga lucecitas así. Autoescuela de conducir drones. Te pones con el mando. ¡Ay, qué estrella! Suspendido. Puede ser peligroso. Como en el concierto este de Enrique Liguesías, que lo cogió con la mano y se cortó el dedo. Es como un avión, pero pequeñito, que busca a la gente que quiere buscar. Yo creo que no hace falta sacarse un carnet para coger un dron. Una cosa que vuela, que vuela por el aire y uno es muy moderno, que es que lleva una cámara y tiene aquí una pantalla y lo que ves el dron lo ves tú por el mando. Pero si lo sabes usar, si no, no. Hay drones de agua, drones de aire y drones de combate. Por ejemplo, algunas veces en la tele, por ejemplo, de San Fermín, cogen un dron para grabar todo. Porque, hombre, claro, si me dan el helicóptero, se irá. Un juguete. Aunque también sirve para matar a gente. Un misil lo tira. Y una amiga te dice, ¿me puedes sustentar una camiseta? Tú se la pones al dron y la mandas a su casa. No se puede llevar por la calle porque puede romper algún cristal o algo. Y para espiar. Eso es lo que siempre hago yo. Para ver la perspectiva de... Desde el aire. Desde el aire. Desde el aire. También si es verano lo puedes programar y te lo pones encima de la cabeza y como va tirando aire te lo metas, te lo da a ti y te refresca bastante. Pero la ciudad creo que no porque no dejan, porque no quieren que hagan fotos a los demás, a alguien desconocido. Pero la verdad que son un poco fáciles de romper. Para coger cosas del tejado. Como los drones espías que tienen, que tienen en el ejército. ¡Ay! ¡Ay no! Es un drone. Un drone es como una máquina que va por el aire. Y también puede ir por tierra. Y tienes unos mandos para controlarlo. Y también puedes ir por el agua. Hay algunos que son fáciles y los puedes montar tú mismo. Por ejemplo, si mi hermano dice que se va a tirar la basura y de repente se va a un parque, llego con el drone y vigilaría a ver si hace caso. Y no los puedes utilizar en cualquier sitio. También puede ser peligroso en la ciudad, pero si por ejemplo no hay nadie en el campo, pues lo haces. Tiene una lucecita roja delante que es como su cabeza. Es una especie de robot. Y le puedes decir a la derecha o a la izquierda o arriba o abajo. Le pondría como una cesta para coger yo el pan. Le pondría como un trapo o un papel que cuando se moviera, que me diera aire. En un momento la gente los utiliza sin carnet, pero a veces en sitios que no toca. Se te puede meter en una casa. También a veces le ponen cámaras para espiar. Como si dos personas están hablando, dejan la cartera o el bolso, bajan el drone y se lo quedan volando. Por algunas veces. Y no se dan cuenta. Y por la calle que le pondría también un trapo y cuando en verano me taparía el sol. Para explorar cuevas que no se han explorado. Son como helicópteros pequeñitos que tienen una cámara. Bueno, si quieres, sí. Si no, no. Que son como... Lo manejas tú. Lo manejas tú con un mando. Cosa que se ha hecho muy famosa. Antes de ir, por ejemplo, a una selva o a una sabana para saber si es peligroso o si hay animales o eso. Aunque digan que... porque a lo mejor dicen que no hay, pero a lo mejor hay. Entonces yo enviaría al drone con una cámara. Para grabar cómo duerme mi hermano, porque nunca lo sé. Yo quiero uno para espiar a mis padres. Lo haría. Grabar a mi hermana por la ventana. Pues es como un coche que es como una serpiente que tú lo manejas con un mando y puedes saltar hasta como una mini piedrecita. Bueno, mini no grande, pero... Yo es que no soy muy de dron, ¿sabéis? Yo no tengo ninguno. Yo tampoco. Para ver lo que hacen mis amigos por la tarde. Un drone. Ay, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Ay, por favor, un drone, por favor. No, no. Nosotros lo viemos y... Bueno, vamos. Para ver lo que hay en el espacio. Hay gente que utiliza el drone para espiar a la gente, pero yo no lo haría porque esa gente te puede destruir el drone. Si fuera plano, le pegaría un vaso con cinta aislante y agua y se lo mandaría a donde quiera. Le puedo hacer piruetas en el aire. Sí. No. O te lo pilotarías hasta ti. Para beber agua. Claro. No. 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 No.